La lágrima de las que lloran tus ojos Esa y Catarina los Rolales aquí el viejón Enseguida No lo sabemos muy bien Le quisiera hacer una lágrima pero vamos a la intenta Ahí le va a decir Yo quisiera hacer el camino para que me caminara Y yo quisiera que por siempre tan solamente pensara Y yo quisiera hacer la seda Y en comienzo del hotel Para que te resbalas de estar dentro de usted Quisiera hacer una lágrima y de las que lloran tus ojos No importa que resbalaras y se secara en tu rostro Quisiera hacer lo mejor Lo que deseas en la vida El verso más importante de tu canción preferida Quisiera Yo quisiera ser la cera que cubra tú dentro de él, para que te rindan las cosas que están dentro de tu ser. Quisiera ser por la lágrima de las que lloran tus ojos. No importa que resbalara y se secara en tu rostro. Quisiera ser lo mejor, lo que deseas en la vida. Y el verso más importante de tu canción preferida. Quisiera ser lo mejor, lo que deseas en la vida. Quisiera ser lo mejor, lo que deseas en la vida. No la complace. Ahí quedó. Quisiera ser lo mejor, lo que deseas en la vida. Quisiera ser lo mejor. Quisiera ser lo mejor, lo que deseas en el mundo.